¿Estás a punto de recibir a tu cachorro en casa y no sabes si estás preparado? Quizás ya compraste su cama, juguetes y platos, pero ¿estás listo emocionalmente? Hoy quiero ayudarte a preparar no solo tu hogar, sino también tu mente y tu corazón, para que esta nueva etapa sea perfecta. Si estás dando este gran paso y quieres aprender a cuidar y entender a tu cachorro desde el primer día, suscríbete al canal. Esta es la primera parte de una serie donde te guiaré en cada etapa para que te conviertas en el mejor compañero para tu perro. Te espero aquí. Es normal pensar que lo primero que debemos hacer es preparar su cama, sus juguetes, los platos… Y claro que eso es importante. Tener todo listo para su llegada hará que las cosas sean más fáciles. Pero eso no es lo esencial. Imagina que llegas a un lugar donde todo está perfecto, pero quienes te reciben están tensos o distraídos. ¿Cómo te sentirías? Lo mismo pasa con tu cachorro. Más allá de los objetos, necesitas sentir que tú estás listo para recibirlo con calma y seguridad. Cuando estés preparando las cosas físicas para su llegada, hazlo con intención. Por ejemplo, coloca su cama en un lugar tranquilo, lejos del ruido, y asegúrate de que sus juguetes sean seguros y apropiados para su tamaño. Pero lo más importante es que lo hagas con tranquilidad y sin prisas. La energía que pongas en estos preparativos será la primera que él perciba al llegar. ¿Sabías que los perros asocian ciertos objetos con emociones específicas? Si preparas su espacio con calma y cariño, esos objetos, como su cama o juguetes, se convertirán en puntos de referencia positivos para él. Cuando llegue, salúdale con calma. No lo sobreestimules, ni quieras que haga todo perfecto desde el primer momento. Dale tiempo para explorar y entender su nuevo entorno a su ritmo. Es fundamental que respetes su proceso de adaptación. Para él, cada olor, sonido y espacio será completamente nuevo. Cuando mi mastín llegó a casa por primera vez, me sentí tentadas a abrazarlo y enseñarle todo de inmediato. Pero en lugar de eso, me senté tranquilamente en el suelo y dejé que él viniera a mí. Poco a poco fue ganando confianza y empezó a explorar el espacio, siempre regresando para asegurarse de que yo seguí ahí. ¿Sabías que la tranquilidad que transmites en los primeros momentos puede determinar cómo se adapta tu cachorro a su nuevo hogar? Ellos necesitan sentir que tú eres su guía y su lugar seguro. Los estudios demuestran que los perros perciben nuestras emociones en cuestión de segundos y reaccionan a ellas de manera inmediata. Tu actitud será la brújula emocional para tu cachorro. Si le muestras calma, confianza y seguridad, él sabrá que ha llegado al lugar indicado. Los primeros momentos juntos son la base de una relación sólida y llena de confianza. Para que tu cachorro confíe en ti desde el principio, lo mejor que puedes hacer es mostrarle con tu actitud que está en un lugar seguro y lleno de amor. La confianza no se impone, se construye con pequeños gestos de respeto y paciencia. Intenta minimizar el ruido y la actividad en casa. Si hay otras personas, pídeles que también mantengan la calma. Dale espacio para explorar y acércate a su ritmo. Una buena práctica es sentarte en el suelo y hablarle con una voz suave, permitiéndole que se acerque cuando se sienta listo. ¿Sabías que el contacto visual suave y las posturas relajadas ayudan a los perros a sentirse seguros? Evita inclinarte demasiado sobre él o hacer movimientos bruscos. En su mundo, estas señales pueden ser intimidantes. En cambio, estar a su nivel y moverte despacio le transmitirá tranquilidad. Conectar desde el primer momento no significa el hacerlo todo perfecto, sino mostrarle que estás ahí para él, con calma y paciencia. Ese pequeño esfuerzo inicial sentará las bases para una relación basada en la confianza y el amor mutuo. Claro que necesitas tener todo lo básico. Una cama cómoda, sus platos, juguetes que le ayuden a liberar energía y un espacio tranquilo donde pueda descansar. Estos elementos son importantes para que tu cachorro se sienta cómodo físicamente. Pero más que eso, prepárate a ser su referencia emocional. Muchos piensan que si todo el entorno físico está perfecto, ya está todo hecho. Pero lo más importante no está fuera, está en ti, tu energía, tu calma y tu disposición para acompañarlo en este cambio. Si tu actitud es inestable o transmite inseguridad, ni la mejor cama ni los juguetes más bonitos harán que tu cachorro se sienta realmente en casa. Cuando prepares su espacio, tómate un momento para reflexionar sobre cómo te sientes. Entonces, ¿estás ansioso por hacerlo perfecto? Respira profundo y recuérdate que lo esencial es tu presencia y tranquilidad. Enciende una luz cálida en su rincón. Coloca una manta que tenga tu olor. Y, sobre todo, asegúrate de estar relajado cuando él llegue. ¿Sabías que para tu cachorro eres como un faro emocional? En un entorno nuevo, tu energía es la señal que le indica si todo está bien o si hay algo que temer. Si te muestras calmado y seguro, él sentirá que está a salvo, sin importar si todo no es perfecto. Lo más importante que necesitas preparar no es físico, sino emocional. Tu cachorro no solo necesita una cama, sino también un líder tranquilo y amoroso. Prepárate para ser esa persona que lo guíe y le dé la confianza que necesita para comenzar esta nueva etapa. Ahora que ya sabes cómo recibir a tu cachorro y prepararte emocionalmente, es momento de pasar al siguiente paso. Establecer las rutinas diarias que lo ayudarán a sentirse seguro y equilibrado. En nuestro próximo vídeo, para establecer rutinas diarias, alimentación, sueño y ejercicio, te mostraré cómo crear hábitos que harán que tu cachorro crezca feliz y saludable. Haz clic en el enlace o vea nuestra lista de reproducción para seguir aprendiendo. Nos vemos allí.